Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos acá en la página web Limachow Perú, una exclusiva entrevista que vamos a hacer a Joey Montana, quien dará un concierto en la fiesta latina, donde habrá muchos artistas peruanos, como Bartola, Los Ardiles, y va a estar Rubén Blades, Luis Enrique, y va a estar también Carlos Vives. Bueno, le vamos a hacer una entrevista mediante teléfono, y bueno, aquí les espero en la entrevista con Joey Montana, Limachow Perú. No, yo estuve hace como un par de meses, porque me ha dado un concierto, y ya sabía, el supermío lo conseguía, no, la primera como 7000 personas, y el segundo de la discoteca se quedó chica, así que la verdad, después de esa vez que ayer está, hizo un poco de transformación, y ahorita bueno, ya me he hecho una oportunidad de viajar para una de esto. En tu canción, la melodía pegó mucho acá en Perú, ¿cómo te sientes con ese éxito? No, la melodía pegaba mucho acá en Lima, ¿imaginas que es el aumento de éxito? Bueno, la verdad, cuando, esta canción es el título de Navío, estaba en Perú, porque es una canción que nada debo conocer, es una canción que nada, me fue el dato técnico, porque ya estabas en Perú, entonces, incluía ese, se va a hacer la fila, y la dijeron, bueno, me encantó la canción, y dijo que se iba a hacer la canción más fuerte, nosotros, nosotros estamos con un solo mamá, de esto, en el clima de las ciencias, que funciona más fuerte en Estados Unidos, ¿cierto? para un premio de la policía, lo que tenía que decir, una canción que, que me fue el dato de llamar, nosotros, me llevaba los premios en Estados Unidos, que se usaron mañana por allá en Texas, y tuve el premio de Guentú, que es un premio de la policía, y en Guentú, es una de las premios más importantes, por eso recuerdo, cuando estuve en Estados Unidos, es un premio de Univisión allá, y así que una cosa ya va a hacer, y es un premio de lareción, y es un premio de Minas, que la 10 de la noche es un premio de la reicht Raum, y cómo laламになró la primeraksi, sin embargo más es un premio de la igualdad, y así que una situación muy �он przyjempecados, y así que agregando el congelamento canto, Que estoy pasando con mi carrera en este momento porque parece que ahora que estaba haciendo mucho poder para mí Y yo lo estoy haciendo más caldas, que también solamente me he estado su dinero Dime, y a ti también te gusta la calda porque aquí en Perú vas a compartir el sendero y con tres componentes de su género Y sí, no, la verdad no hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo, así que eso es lo que yo estoy haciendo Bueno, bueno. Así que solo una artista antes de la oportunidad de hacer un concierto que tiene esta identidad muy pasada. Este, y dime, ¿conoces algún compositor peruano? ¿Peruano? Sé que es un compositor peruano, pero ahora no lo he visto. Es un compositor peruano. ¿El compositor peruano? ¿El compositor peruano? ¿El compositor peruano? Ya, claro. Es una persona que es... Yo soy compositor, así que ha habido mucho a los compositores y me gusta mucho cómo el estilo. Así que es una de las actividades de los artistas y compositores que hablo mucho. De todo. Dime, por ahí leí que estabas sufriendo la dieta con la comida de acá a Perú. ¿Qué plato más te gusta de Perú? Sí. De chicas, a… he pescado chicas con… que lo ponen para mozar. Yo para mí, en ese lugar, no lo puedo mencionar, nosotros vamos con la costa media del pueblo, y el porano, así. ¿Comparada con los diarios onda? Sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.